¿Qué es lo que ha marcado el partido? En el primer cuarto hemos perdido la batalla del rebote, la batalla física y como parte positiva hemos conseguido volver al partido, pero creo que hemos sido bastante egoístas en la forma de jugar. Tenemos que compartir más el balón, tenemos que pasarnos el balón, tenemos que hacer partícipes a todos y son las dos lecturas que hago del partido. Cuando nos han pasado por encima físicamente hemos sido muy blandos, hemos entrado muy blandos y eso hace que el acierto exterior del rival sea muy alto. No solo porque son grandísimos tiradores y buscan esas opciones y tienen esa paciencia para buscar al tirado solo, sino porque nosotros hemos estado blando. Porque ese tipo de cosas, la dureza en el partido, el nivel de contacto te marca. Y bueno, pues hay una parte que es tener únicamente dos interiores disponibles y que uno se cargue de faltas. Y por otro lado, pues que el rival ponga un nivel físico y se haga, vamos a decir, dueño de los aros. Entonces, bueno, pues eso por un lado a nivel defensivo hemos sido muy blandos y por otro lado, pues en ataque tenemos que pasarnos más el balón. Hoy era el primer partido de dos jugadores y creo que eso se nota. Me recuerda un poco al partido que tuvimos con Murcia al principio de la liga, que nos cuesta conocernos. Y luego, bueno, pues cuesta tener una estructura del equipo, pues eso, con solo un grande disponible en la primera parte por los problemas de faltas de Will Butler. Y bueno, tiene que ser un partido para que aprendamos a ser más duros y a ser menos egoístas en ataque para poder hacer un juego coral. Y bueno, evidentemente, si eres blando y no tienes grandes, te cuesta rebotear. Y nos ha costado poder correr desde esos rebotes o tener situaciones de ventajas en transición. Y esa es un poco mi valoración del partido. Bueno, nosotros, con lo que tenemos, con todos los problemas que hemos tenido de confinamiento y de lesiones que me preguntas, hoy con dos interiores fuera, con Emanuel que llegó el martes de las ventanas FIBA, bueno, pues entrenando como un grande solo durante dos semanas, evidentemente es muy complicado que nosotros tengamos una dinámica de que veamos el equipo que queremos ver hasta que no estemos todos o por lo menos dos jugadores por posición. Porque si tenemos ocho exteriores y únicamente dos interiores, por circunstancias de lesiones, es muy complicado trasladar una situación de un partido real al entrenamiento. Entonces, la valoración que hago es que el margen de crecimiento que tenemos es muy, muy, muy alto y que yo espero que tanto Demon como Kimball, bueno, pues se hagan al equipo lo antes posible y que recuperemos a Ramón y Ignacio para estar todos y ser un equipo, vamos a decir, con dos jugadores por posición para poder entrenar en una situación real de partido. Bueno, entonces, bueno, pues creo que el margen de crecimiento que tenemos es bueno y que hasta ahora, bueno, pues estoy contento con el esfuerzo de los jugadores y, bueno, pues eso, estamos teniendo muchas subidas y bajadas, muchos up and downs que tenemos que ser un poco más estables, un poco más regulares y, bueno, pues ahora que, si gracias a Dios no tenemos más cambios ni más problemas, pues podemos establecer una línea más regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!